El equipo del club Cacique Guarantango, los 5 profesores Aratoca Fútbol Club, en el marco del torneo de fútbol infantil organizado por Carlos Calderón Barrera. Los menores de la categoría 2004, orientados por el profesor Duván Chacón, dieron cátedra de buen trato del balón y acciones colectivas que desequilibraron en la zona defensiva contraria. Esta jugada individual generada por Dayan Ferrai-Viviescas consolió la victoria, pues se eludió adversarios y definió con claridad ante la salida del arquero visitante. Previamente el cobro de un penalti por parte de los caciques evidenció la resignación de los aratoqueños, ya que no tuvieron argumentos para el descuento y menos para remontar el marcador. La victoria y todo eso se lo dedicó a Dios, por lo que él siempre ha estado apoyándome, igual que a mi nona, mi mamá y mi hermano. Bueno, hablemos de esa primera parte del complemento. En la primera parte estuve muy mal, por lo que no sé, no estaba muy motivado. Y en el segundo tiempo pues me motivé más y pude hacer los dos goles. ¿Cómo vio el equipo en esos dos pasajes? Los vi bien, estaban tocando muy bien, muy buenos goles. Uno de los jugadores que posibilitó los cambios de ritmo fue Joan Felipe Neira Murillo, teniendo en cuenta que se suma al ataque con facilidad y retrocede para proficiar superioridad numérica. Y de esa manera se enreale los espracios al adversario. Ya llevamos casi cuatro años los mismos jugadores, ya nos conocemos los movimientos y ya es más fácil jugar. O sea, el profe Juan nos ha enseñado que es más fácil llegar colectivamente que individualmente. Entonces, eso es lo que hacemos, que como ya nos conocemos, pues hacemos que todos tengan un papel muy importante en el juego y para poder llegar más fácil al área contraria. Durante la semana de receso escolar prevista para comienzos de octubre, el Club Cacique Guarantá tiene programado un viaje a tierras y valguereñas para disputar el tradicional torneo de la calera. Es un campeonato muy bueno donde nos podemos mostrar a otras escuelas, pero pues hay que ir con todas, ya no es nada fácil. Para esto estamos trabajando hace un año ya que nos avisaron que íbamos a ir a Ibagué y pues todos los días, lunes, miércoles y viernes, trabajamos físico y tácticamente para poder llegar de la mejor forma a Ibagué. En otro de los partidos jugados en el estadio del Paloma Silva, juezal 07 cayó derrotado 3 por 1 a manos del Club Cacique 40A, con lo cual accedieron a la siguiente distancia del campeonato patrocinado por el Indersan Hill.